Ya me cansé De ver que el futuro se va haciendo flaco De saber que la vida no es más que un rato Y sentirme mujer porque lavo los platos Ya me cansé De decir que te amo y ver que estás dormido De hacerte una cena especial y ver que te has ido De ser un ama de casa y nada más Con la diferencia del siempre y el jamás Y hasta sentirme feliz cuando te vas Detrás de mi ventana veo pasar la mañana En la espera de la noche me destaco el escote Para que este ver provoque tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana veo pasar el destino Disfrazado de asesino Por la noche a cada que acabas de este grato Con tu vida Detrás de mi ventana se me va la vida Contigo Contigo Por la noche a cada que acabas de este grato Con tu vida De la noche a cada que acabas de este grato Para que este grato Para que este ver provoque tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Detrás de mi ventana se me va la vida Detrás de mi ventana se me va la vida Detrás de mi ventana se me va la vida Detrás de mi ventana se me va la vida Contigo, pero sola Sola